Hay un Estado... Por eso te digo, tienen un poder institucional ya. Si con una remera vas en cana y con la otra no, tienen un poder institucional que se basa en la desigualdad. Sí. Así que se basa en la desigualdad expresiva y se basa en la desigualdad jurídica. Sí, sí, sí. Después te lo cuentan al revés en base a situaciones puntuales que son al revés. Pero quieren hacer... Si tiene que haber 50% de mujeres...